Acercate Acercate Pero sé que es preferible que en la casa Quede solo tu recuerdo y nada más Con tu recuerdo en la casa Guardaré solo lo bueno Me olvidaré del veneno Que tu presencia me da Me olvidaré de esta angustia Que me quema noche y día Porque sé que no sos mía Cuando te quiero besar No me gusta ilusionarme con mentiras Y es absurdo refugiarme en tu piedad Yo no puedo destrozar así tu vida Vos también debes gozar tu libertad Te agradezco el sacrificio como a nadie Te lo juro no hay rencor porque te vas Me conformo con soñar que fuiste mía Y tratar de olvidarme lo demás Me olvidaré de esta angustia Que me quema noche y día Porque sé que no sos mía Cuando te quiero besar ¡Vo, no te quiero besar! No te quiero besar Cuando te quiero besar No te quiero besar Gracias.